¿Qué harán los Mugiwaras tras cumplir sus sueños y terminar la aventura con Luffy? ¿Veremos algún power-up cercano en este nuevo arco de Egghead? ¿El Haki del Rey todavía tiene alguna habilidad oculta y es capaz de tener algún power-up extra como los que hemos visto con los otros tipos de Haki? ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo PIR! Básicamente, un nuevo Preguntas y Respuestas donde algunas de las preguntas como las que habéis escuchado al principio de este vídeo serán respondidas. Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan estos PIR en cuestión. Muy fácil, muy sencillo. Usted, señorito o señorita, va ahí debajo a los comentarios, pone su pregunta en cuestión y en el siguiente PIR, si hay suerte, pues será seleccionada para el videíto. Y bueno, si la querida persona que está viendo este vídeo todavía no está suscrita al canal y es nueva aquí en estos vídeos, me encantaría que me dieras una oportunidad de convertirte en mi Nakama, de ir ahí debajo al botón de suscripción y darle, ya de paso ahí por el camino, pues un likecito y sobre todo, lo he dicho, que te suscribas a mi canal para ayudarme a seguir creciendo y para darme una oportunidad porque estoy seguro de que saldrás satisfecho de este PIR. Bien, no nos vamos a enrollar, vamos a ir al grano, Nakamas, si es que se viene potente, ¿vale? Empezamos con la preguntita de Enzo Cardenia, que es la siguiente. PIR, ¿qué crees que harán los Mugiwaras luego de cumplir sus sueños? ¿Dejarán de ser piratas, volver a sus islas, algún trabajo especial, etcétera? Esto, la verdad que el simple hecho de pensarlo me da un poco ya como de nostalgia y eso que todavía no terminó la serie y me apena un poco el corazón, ¿no? Porque estamos viendo ya como al final de la aventura de Luffy, que es lo que hará cada uno. Y de hecho, bueno, esto no sé yo si será algo que Oda realmente haya pensado y tenga ya en mente, porque seguramente no quiera dar mucho protagonismo a lo que pase después de la aventura de Luffy. Seguramente sí que nos muestra un poco pues dónde han acabado, pero creo que no le va a dar especial énfasis en el asunto, en la historia. Aún así yo creo que sí que se irán dedicando como a cosillas, que se han ido dedicando durante la serie pero de otra manera. Por ejemplo, Zoro me encaja y me pega muchísimo que se vaya a un dojo a enseñar pues un poco el manejo de la katana, el arte del samurái y demás. Sanji seguramente vuelva al restaurante Baratie y coja ahí todo el puesto de jefe o mano derecha de jefe o lo que sea. Brook puede ser que abra clases de música o simplemente se dedique a ser soul king y siga dando conciertos. Nami tiene toda la pinta de que puede ir a Guateria o puede volver a su pueblo pues a cultivar mandarinas en honor a Belmer y demás. O sea, yo creo que cada mugiwara va a enfocar un poco como vuelta a su isla o a su lugar y hacer un poco esa actividad secundaria tal vez que tenían en el barco. Carlos Antonio continúa con la siguiente pregunta. Pir, ¿veremos algún power up en la tripulación de los mugiwara mientras estén en la isla de Ej-Hel? Vegapunk ayudará a la evolución de los poderes de los nakamas de Luffy, una nueva vara para Nami, munición para Usopp, etc. Pues bueno, yo creo que en este arco sí que podemos ver cómo se potencian los mugiwaras que no han sido especialmente potenciados en Wano. Por ejemplo, Zoro ha conseguido unos power ups muy potentes en Wano con Enma, de nuevo utilizando la Asura, dándolo todo contra Kaido, despertando su Haki del Rey. Y hemos visto muchas cosas en Zoro, Sanji despertando ese poder oculto que tenía con la genética del Germa, siendo capaz de hacer el Ifrit Yambe, esas llamas azules tan poderosas, el exoesqueleto que tiene ahora con el que fue capaz de romper la espada de Queen, Luffy, no hablemos ni tan siquiera de sus power-ups. Entonces, vemos que han quedado algunos Mugiwaras, los cuales, pues bueno, sí que podrían tener algunas mejoras vía Vegapunk. Y sí, es cierto que eso sería un poco restar mérito a la evolución de lo que es el personaje a nivel de fuerza porque no se ha mejorado mediante sí mismo, como han sido todos estos que he mencionado anteriormente en Wano. Bueno, así creo que eso no es especialmente importante porque, por ejemplo, Usopp volvió con armas nuevas que no son por su propio mérito, son semillas. Nami más de lo mismo, llegó del Time Skip y tenía un arma nuevo pero que no dependía tampoco especialmente del entrenamiento que tuvo Nami, sino que la vara mejoró con las Thunderball y demás. Es decir, no sería la primera vez que hemos visto que los personajes mejoran debido a factores externos. Sin ninguna duda, la vara de Nami, el Clima Attack de Nami puede ser mejorado totalmente. El Kabuto de Usopp, el arma de Usopp, directamente puede ser mejorado, tanto el propio arma como la munición, como tú bien lo has mencionado, pero yo creo que el personaje que más puede mejorar en este arco es Franky, el cual su cuerpo es literalmente ciencia y tecnología más que cualquier otro Mugiwara en ese caso. Y bueno, de hecho, teniendo ya tecnología de Vegapunk dentro de su propio cuerpo, puesto que la consiguió de la isla Karakuri. Con lo que sí que creo que saldrán con algunos power-ups y ya os digo que a mí el que más me emociona y más me hypea ver es por un lado Franky y por otro lado posiblemente el Susan Sunny también tenga alguna mejora, algún power-up o lo que sea. O incluso cuidado con que la recompensa de Franky, la cual actualmente es, no sabemos por qué cojones, el Susan Sunny, que no sea una pista, un presagio, alguna vaina rara que quiera meter Oda, de que va a fusionar a los dos, el famoso Docking que utilizan los Mugiwaras que nunca se ha llegado a ver completo, pues por la broma y tal, pues que Oda le dé como a Franky la posibilidad de quitarse esa espinita clavada que tiene de no hacer el Docking y lo puede hacer con el Sunny y de una manera u otra se puede hacer un Mega Terminator to grande, básicamente, en donde veamos a Franky como implementándose al Susan Sunny o algo del estilo, algo rollo muy mecha, muy robótico, ¿vale? Todo de manos de Vegapunk. Esto ya es un poco más fumado y un poco porrete, pero simple y llanamente que el cuerpo de Franky mejore mucho con la tecnología de Vegapunk, la verdad que no lo veo nada descartable y estaría muy guapo. Woody hace la siguiente pregunta, graciosilla, interesante la verdad también, curiosa más bien. Per, ¿con qué personaje de One Piece te tomarías un café, con cuál una cerveza y con cuál una copa? Bueno, el café me lo tomaría con un personaje relativamente relajado, en el que tampoco busque pasármelo especialmente bien, sino como más bien como cambiar información o hablar un poquito así, algo relativamente interesante, ¿no? Y ese personaje yo sinceramente creo que sería Nico Robin, ¿vale? No sería una conversación tampoco especialmente mega super interesante y abierta de risas, pero sí que coño, hablar un poquito sobre su pasado en O'Hara, hablar tranquilamente de las cosas que ha descubierto con los Poneglyph y demás, pues todo eso sería una conversación que encaja muy bien con un café. Ahora vamos a lo interesante, a las cervezas y a las copas. La cerveza se puede tomar algo más como un híbrido entre la copa y el café, ¿no? Como que se puede buscar, pasar un buen rato, pero a la vez se pueden hablar cosas muy interesantes. Y para una cerveza, yo sinceramente elegiría a Kozuki Oden, la verdad, me encantaría o Gold Roger, Roger o Oden, uno de los dos. O bueno, o Raylit, joder, demasiados. Tengo que mojarme con uno, así que me mojaré con Roger, ¿de acuerdo? Me encantaría estar hablando con Roger como estuvo Shirohige hablando, compartiendo esa copa de sake, ¿vale? Ahí donde le puedo contar el significado de la D, todo el siglo vacío y toda la pesca, pues algo de ese estilo. Con Roger, con una cervecita tranquilamente, la verdad que me gustaría muchísimo. Y por último tendríamos la copa, ¿no? Que la copa sería un poco pues ya como el desfase, el nos la suda hablar de la vida. Vamos a hacer aquí el macarra, el gorila, el macaco, ¿vale? Y para eso, sinceramente, bueno, me gustaría mucho Luffy. Lo que pasa es que Luffy normalmente no tiende a tomar copas ni nada. Entonces no pondría Luffy. Y yo creo que sería fácil, sencillo y me pondría a Zoro. Nahuel Monzano hace la siguiente pregunta. Pir, así como el haki del rey puede potenciar el de armadura, ¿Sansu usará su haki avanzado del rey para mejorar el haki de observación? No creo que los haki del rey puedan acentuar y potenciar los haki restantes. Vale, de hecho, Luffy cuando estaba en GR5, Kaido se queda sorprendido de una cosa. Y es que es capaz de utilizar a la vez el haki de armadura y el haki del rey. Algo que por lo visto no es habitual. O utilizas uno o utilizas otro. Esto a deducción de que Kaido se quedó todo loco al ver que Luffy podía usar los dos a la vez. Es decir, cuando se golpea con el haki del rey, realmente no es que se esté potenciando el haki de armadura. Sino que literalmente se está golpeando con el haki del rey. No se potencia el de armadura. Con lo que creo que pasa exactamente lo mismo con el de observación. No se puede acentuar ni hacer más poderoso el haki de observación mediante el del rey. Lo que sí que se debe de poder es anular el haki de observación con el del rey. Esto no está confirmado, ni mucho menos. Es una teoría que tengo yo desde hace muchísimo tiempo. Pero que todo encaja porque si no, Sanks, ¿cómo pudo aparecer frente a Kainu? ¿Cómo Lucky Ro se pudo poner con la pistola en la cabeza del bandido sin que nadie se diera cuenta de que estaba ahí? Porque Sanks con el haki del rey desactiva el haki de observación de los demás. Y esto cobra aún más fuerza a raíz del tomo red que se entregó en las películas en Japón. En film red se entregaba un tomo donde había información. Y donde se comentaba que Sanks era apodado el asesino del haki del rey. Y esto se debe a que efectivamente por el haki del rey es capaz de abrumar y de hacer que se desactive el de observación. Esto seguramente es porque con el haki del rey tú impones mucho. Ya sabemos, visto por Green Bull, que el haki del rey de Sanks acojona incluso a un almirante. ¿Esto qué quiere decir? El haki de observación cuando se usa es cuando estás tranquilo, concentrado y cuando puedes emplearlo con la mente al 100%. Como se vio en la pelea contra Katakuri, que a la mínima que se despistaba ya no podía ver al futuro. Pues qué pasa, si te abruma el haki del rey no puedes utilizar el haki de observación. Yo creo que se debe un poco a esto. Si os está gustando el vídeo Nakamas me encantaría que vayáis ahí debajo y le deis al likecito. Y vayáis poniendo vuestra preguntita, ¿de acuerdo? Y además, si sois tan amables, pues que le deis al botoncito de suscripción. Ariel toma la siguiente pregunta. Pir, ¿quién crees que tomará el mando de los piratas de Big Mom? ¿Qué opinas del último fanservice? ¿Crees que el Vegapunk que vimos sea el real? Bueno, esta última pregunta ha madurado un poco mal con el tiempo. Ya hemos visto que efectivamente no es la Vegapunk original, sino que ese Vegapunk está dividido en diferentes robots. Esta pregunta es de hace dos semanas, entonces eso todavía no se había resuelto. Y respecto a lo de quién tomará el poder de los piratas de Big Mom, esto es relativo. Si Big Mom efectivamente está muerta, tal cual literalmente o se mantiene la tripulación de Big Mom o se disuelve como se hizo con la de Shirohige. Yo creo que al ser una familia, literalmente una familia de sangre, sí que se mantendrá. Lo que pasa es que puede haber una disputa entre los que quieran a favor de Katakuri como líder y los que quieran a favor de Perospero como líder. Esta conversación se tuvo cuando ya se estaba subiendo hacia Wano, los piratas de Big Mom, y posiblemente esto fuera un pequeño adelanto de un debate familiar que podría darse precisamente ahora o un poco más adelante. Nuestro querido autor Oda es un apasionado de abrir como frentes secundarios y situaciones que pasan a la vez que mientras pasa lo principal, ¿no? Y yo creo que ya sea mediante mini historias, mediante algo que nos cuenten en el propio manga o sea como sea, creo que podremos ver una tripulación de Big Mom dividida, ¿vale? Ni Katakuri va a ser el líder ni Perospero va a ser el líder, los dos van a ser líderes porque se formará una división donde unos piratas irán con Katakuri, el más fuerte de todos, y otros irán con Perospero, el líder más carismático después de Big Mom y el hijo mayor de todos, con lo que estamos ante fuerza y ante experiencia, ¿vale? Y se dividirán en dos bandos, no creo que se enfrenten entre ellos, pero sí que habrá como unas divisiones interesantes donde posiblemente Oda pues nos cuente esas diferencias que hubo, esa situación, lo que se ha debilitado la tripulación de Big Mom porque literalmente se ha dividido en dos, será una trama bastante interesante y yo creo que incluso una parte de ella, la parte tal vez de Katakuri, podría incluso llegar a participar de una manera mínimamente activa en la serie, ya sea pues al lado de Luffy o ayudando de una manera muy secundaria y muy en segundo plano a Luffy o incluso poniéndoles en problemas a Luffy, quién sabe, pero bueno, yo creo que esta pregunta es interesante porque abre un nuevo frente, ¿no? que es el hecho de que pasará con una tripulación tan importante como es la de Big Mom porque está toda su familia, la de Caído posiblemente se disuelva y ya está, la de Big Mom siguen siendo familia y hay algo ahí que les une, además del hecho de ser piratas, con lo que atentos a esa tripulación. Oscar Mundo continúa con el PIR con la siguiente cuestión, ¿en qué nivel de poder crees que se encuentra Chopper en comparación con los demás Mugiwaras? Saludos. Nivel de poder, a ver, la cosa está en que hay que dividir, ¿vale? porque en la tripulación todos son combatientes, todos pelean, pero realmente no todos su rol principal es la pelea, ¿de acuerdo? Por un lado están como los que ayudan y apoyan a la tripulación y luego están los que pelean literalmente, ¿vale? Los que pelean son Jinbe, Franky, Zoro, Luffy, Sanji, esa gente pelea, sin embargo luego hay otra gente que también pelea pero no es su rol principal, ¿vale? como es Chopper que realmente se encarga de ser médico. Nami, la cual realmente es una navegante que no tiene que ser peleadora nata porque su rol realmente es navegar. Luego por otro lado está Usopp, que ese sí que debería ser del otro bando en realidad, del bando del combate pero está en el bando de tirador un poco ahí con los cobardes todavía. Yo a Chopper lo pondría como el tercero más débil de la tripulación, ¿de acuerdo? Para mí el más débil actualmente es Usopp, después estaría Nami, la cual ha conseguido bastante poder con Zeus y demás y después estaría Chopper porque Chopper en forma base es más débil que Nami. Sin embargo si Chopper recurre al Monster Point se vuelve una persona bastante poderosa, ¿vale? No durante mucho tiempo y por eso está el tercero como más débil pero sí que consigue sacarse un poco las castañas del fuego si está en problemas. Recordemos en Wano, en el piso principal, donde Chopper realmente tuvo un breve enfrentamiento frente a Queen al cual, bueno, no le hizo ningún daño ni nada pero pudo mantener un poco ese combate, pudo lanzar a tomar por culo a Queen. Eso Usopp y Nami es imposible, o sea, Usopp y Nami no fueron capaces ni de frenar tan siquiera a Ulti o a Page One pues olvidaos de Queen. Sin embargo Chopper, aunque fuera muy poco, algo pudo hacer. Por eso mismo creo que Chopper es el tercero más débil de la tripulación por delante de Nami y de Usopp. Y nada más mis queridísimos Dagamasuelis, hasta aquí llegaría este pir el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo, que os hayáis reído, que hayáis pensado, que hayáis teorizado pero como bien he dicho, lo sobretodísimo, más importantísimo de todísimo es que hayáis disfrutado, que para eso está el Tito Quinto aquí y para eso Oda ha traído a One Piece al mundo, para disfrutar. Esa es la gracia de la vida y esa es la gracia de One Piece y del canal del Tito Quinto, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, si es así, regaladme un likecito y ahí abajo y dadle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y nada más, un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo.